Gracias. 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 Hi, Jamie. Buenas noches. Perdón. Hello. 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 How are you? Como está? Hi, Patricia. Welcome. Bienvenida. Hi, Patricia. Welcome. Hello, María. Hello, María. Bienvenida. Hello, teacher. Good night. Hello. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios. Contenta que. Ya terminamos. Terminé la, la, la evaluación. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Ya estamos listos, entonces, para iniciar el próximo. Good night, teacher. La próxima, ¿verdad? Hola, hola, Vanessa. Welcome. Bienvenida. Sí. Thank you. Good night, teacher. Hello. Good evening. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien. Gracias a Dios. Perfecto. Excellent. Bienvenidos. Ya dentro de poquito vamos a inicio. Hola, Vanessa. Welcome. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Con mucho frío y por estos lados todavía ha estado lloviendo un poco. Igual acá llueve bastante. Sí. Lleve bastante. Lleve un poquito. Pero bueno, esperemos que no pase mal, ¿verdad? Por el momento todo está bien, me imagino. Así es. Sí. Por el momento, pues, dentro de lo que cabe, estamos bien dicho. Ok. Excelente. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hello, Marta. Welcome. Bienvenida. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Igual. Con frío. Con frío. Bueno. Yo prefiero el frío. Yo prefiero el frío y el calor. Yo también. Yo no quiero calor. Sí. Lo malo es que uno se acostumbra, después cuando viene el calor, ya no aguanta aún. Sí. Especialmente en Semana Santa. Semana. Sí. Pero bueno, gracias por acompañarnos a todos. Vamos a seguir esperando un par de minutitos. Nada más aquí chequeando que hayamos terminado la plataforma. Así que no sé si, bueno, en el caso de María, creo que ya terminó. Los demás. Ya terminamos la sección número 3 y el examen. Ya terminé. Ok. Excelente. Thank you, Vanessa. Y los demás. La sección 3, finish for me. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Espérame. Hola, hola. Hola, hola. Ok. Dos minutitos y damos inicio. A la clase del día de ahora. Así que gracias por estar acá. Ya dentro de poquito empezamos. Ok. 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 Tichero una pregunta. Dígame, Jaime. Y si en algún caso hasta ahorita. ya hemos terminado la plataforma por algunas cosas que hemos tenido que hacer No, no hay problema Todavía tenemos tiempo Sí, todavía tienen tiempo El único detalle es que este la otra semana, el día jueves terminamos ya el módulo, es decir que para el día viernes ya tendría que ser terminado ¿verdad? Entonces si usted por casualidad no ha terminado el examen ni la sección número 3, lo más recomendable sería que durante esta semana se ponga se ponga el corriente ¿verdad? Porque esta semana nada más vamos a cubrir la sección número 4 No es como las primeras dos semanas que íbamos corriendo un poquito porque teníamos que cubrir tres secciones, ahora ya cubrimos solo una sección y la próxima semana cubrimos otra ¿Ok? Así que van a tener un poco de tiempo para para trabajar en ello en caso no la hayan finalizado, pero sí se puede, no hay ningún problema Ahora no hay que pasarse del día viernes de la siguiente semana porque ahí sí INSAFOR ya no da prórrogas así que en ese caso ahí no se puede hacer nada ¿verdad? Ahí sí definitivamente se se deja el módulo pero en ese caso sí no hay ningún problema nada más quizás una una fecha más o menos como como recomendación ¿verdad? Para que a usted no se le acumulen todas las actividades ya que si se fijan hay algunas que siempre hay algún detallito ahí que siempre siempre con el que siempre le podemos ayudar así que siempre este es bueno adelantarse o o ir al tiempo ¿verdad? Con las buenas actividades pero sin embargo sabemos que siempre surge más de algún detalle así que no se preocupa ¿ok? Pero sí que no pasa de esta semana porque si no se nos va a acumular todo ¿ok? Así que bienvenidos a todos, bienvenido Miguel, Marielos, Tania Olso, bienvenidos René Welcome to this class ¿ok? And we are going to start ¿ok? Nada más recordarles que para el día de ahora vamos a iniciar la sección número 4 Esta es la penúltima clase es la penúltima semana de clases y luego la siguiente semana sería la última ¿ok? El día jueves esperamos de la próxima semana ya terminar con esta serie de clases de refuerzo, de práctica ¿ok? Y este por ahí un par de personas que me dijeron que ya terminaron las cinco secciones y eso está perfecto ¿ok? Eso está más que perfecto diría yo ya que ahora ya digamos estas dos semanas se quedan ya practicando conmigo ¿ok? Así que recuerde que usted se puede adelantar puede ver los videos, puede tratar de hacer los ejercicios y si hay algún detalle o algo por ahí pues le tomo screenshot a lo que ya ha hecho y este o captura de pantalla lo que ya ha hecho y me lo envía para ver en qué estamos fallando o qué detallito hay ¿ok? Así que no se preocupe si usted, si no hemos visto aún aquí en la clase lo que usted me quiera preguntar ahí me puede mandar la la captura y yo con gusto le ayudo ¿ok? Así que vamos a iniciar, welcome, bienvenidos a todos nuevamente y este vamos a dar inicio a la sección número 4 ¿ok? Recuerde que si usted no ha terminado el examen no hay ningún problema pero se trate de que no pase del día miércoles diría yo para que no se le acumulen todas las tareas que también tenemos en la sección número 4 y la próxima semana el día viernes, bueno el día jueves les voy a explicar de lo que se trataría el último examen ¿ok? Que hacemos un examen al finalizar las primeras dos semanas y el otro examen al finalizar la última semana ¿ok? Así que welcome one more time, bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar ¿ok? So vamos a dar inicio con la sección número 4 acá déjame cambiar el título vamos a iniciar ¿ok? practicando un poco de vocabulary hoy como tal no vamos a ver ninguna parte de gramática ni ejercicios ¿ok? así que si usted por casualidad no termina la plataforma ahora probablemente ahora o el día de mañana lo puede realizar ya que vamos a empezar a ver los ejercicios hasta el día de mañana ¿ok? por lo pronto por lo pronto ahora vamos a enfocarnos un poco sobre en clots and colors ¿ok? clots and colors ¿ok? y si por cierto si me pasa igual que la vez pasada que de repente se me se me desconecta el internet y me tienen paciencia y me esperan porque acá está lloviendo así que espero que no 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 me no me genere problemas pero por si casualidad me salgo ya saben por qué ¿ok? así que thank you ok así que vamos a iniciar vamos a ver el video que tenemos en la plataforma el cual se trata de clots and colors ¿ok? y para eso vamos a vamos a ver por ahí el videito ¿ok? y esta va a ser la pregunta que les voy a hacer luego de que veamos el vocabulary ¿ok? la pregunta es what are you wearing right now? ¿ok? ¿qué estás usando ahorita? ¿ok? o ahora ¿ok? what are you wearing right now? y usted me va a poder decir I'm wearing ¿ok? eso quiere decir estoy vistiendo o estoy usando ¿ok? y vamos a tratar de identificar las las los elementos de ropa que están utilizando en el momento ¿ok? y si por casualidad el video no lo dice vamos a regresar acá y vamos a ver ese tipo de de vocabulary ¿ok? así que vamos a dar paso al video eh permítame nada más déjame enviar el enlace nuevamente a su compañero que dice que no puede ingresar así que vamos a ver ese video ¿ok? si usted ya lo vio pues ya adelantó un poquito si no lo ha visto pues ahorita vamos a ver de qué se trata en ese caso el video lo ha separado por eh clots for work ¿ok? es decir elementos de ropa que nosotros utilizamos para el trabajo y también clots for leisure eso quiere decir ropa informal o ropa que nosotros utilizamos o que usamos todos los días o que lo usamos para cualquier ocasión ok así que let's see vamos a iniciar y voy a repetir las diferentes las diferentes ropa que tenemos por acá ok hello hello ya estoy acá ok excellent ok nice thank you no problem ok vamos a ver vamos a empezar con el chico ok acá tenemos shirt tie belt que sería el cinturón o el cinche como se llamamos ok belt jacket ok se parece mucho al español ¿verdad? pants que serían los pantalones también se parece un poco al español pants jacket y usualmente a ese conjunto de de chaqueta y pantalón se le conoce como traje ¿verdad? entonces en ese caso nosotros le llamamos suit suit se escribe s-u-i-t pero se dice como que fuese nada más s-u-t suit ok suit luego tenemos coat que sería un abrigo ok coat and shoes ok shoes ahora si se fijan en este caso son zapatos formales ok a eso se le llaman shoes ya vamos a ver como le llamamos a lo que nosotros le llamamos tenis porque no se escribe igual en inglés ok tenis es un deporte en inglés es un deporte así que no es igual alright así que tenemos estos tenemos shirt tie belt jacket pants suit coat and shoes ok así que por ahí puede ir identificando lo que usted tiene y vaya anotando ahí la pronunciation ok ya que eso es lo que le voy a preguntar después alright vamos a ver ahora el de la chica tenemos blouse blouse que sería la blusa ok se parece mucho blouse scarf que sería una bufanda ok scarf skirt skirt que sería una falda ok skirt y luego tenemos que la chica utiliza zapatos de tacón verdad en este caso le podemos llamar heels heels o high heels ok utilizamos dos palabras o solamente una high heels o heels ok como nosotros como nosotros prefiramos ok luego tenemos raincoat que es ocasión muy común en nuestro país que sería un abrigo para la lluvia ok raincoat que prácticamente tapa todo el vestuario verdad raincoat y también tenemos dress que serían vestido ok dress ok ahora voy a ir en orden por acá le voy a señalar una de las palabras y usted me dice cómo se dice en inglés right let's see vanessa ribera cómo decíamos la camiseta la camisa perdón shirt excellent maría reyes como decimos corbata tie tie excellent ajá jamie como decíamos cinturón o cincho belt belt excellent ok belt vamos a ver marta gamero como decimos chaqueta jacket jacket excellent thank you roberto urias cómo decimos pantalones paint pants ajá pants ajá pants ok thank you jackie cómo decimos el traje completo ajá ok let's repeat suit ajá suit ajá ahí nos imaginamos que la i no existe suit suit ajá excellent ajá luego tenemos un abrigo mercedes cómo decimos el abrigo decíamos coat coat ajá excellent coat patricia cómo decíamos los zapatos rodolfo blusa blues blouse blouse vanessa muñoz cómo decimos bufanda scarf excellent rené ruiz cómo decimos falda marielos como decimos zapatos altos zapatos de tacón one more time one more time una vez más high heels ajá high heels ajá high heels ajá ajá high heels excellent miguel rivera como decíamos abrigo para lluvia raincoat raincoat excellent y tania cómo decimos vestido si no vamos a ver gabriela gabriela jodel como decimos vestido dress dress excellent dress así que eso sería más o menos el contexto formal ok o de trabajo que nosotros utilizamos ok ahora en este caso cuando hablamos de shirt ok hablamos de una camisa formal de su manga larga o como la que yo estoy usando ahorita ok esa sería una shirt ok porque es de cuello ok tiene botoncitos ok así que tenemos esas dos opciones tenemos otras palabras para hacer referencia a la camisa manga larga y manga corta pero vamos a aprender ahorita lo más básico ok que sería shirt ok ahora lo contrario que sería algo más informal sería una camiseta la diferencia es que a la camiseta si vamos al chico que está informal o casual en este caso si se fija la camiseta no tiene botones ni tiene cuello alto así como como tipo polo como le llamamos nosotros verdad en este caso es una camiseta común y corriente así que a esto únicamente le agregamos t-shirt ok para hacer referencia a una camiseta ok y ahí la diferencia entre una camisa de vestir o formal y una camiseta ok shirt es la que tiene botones puede ser manga larga manga corta o tipo polo like this one ok así como la que yo tengo o t-shirt que sería una camiseta ok y ahí la diferencia porque no son iguales ok luego ahora vamos con la chica ok tenemos hat ok hat que hat le llamamos así como el que tiene de invierno ella o también a los que utilizamos los que utilizan en la playa por ejemplo las chicas ok esos grandotes también se los conoce como hat y también los que usan los vaqueros o las personas de los cantones por así decirle o del campo ok más que todos los que trabajan con animales tienen su granja ok utilizan un sombrero también se les conoce como hat ok en ese caso se les conoce de diferentes maneras hat agricultores agricultores así es ok en el caso de los chicos tenemos algo que es un poco más que es digamos recto right no es así tan grande como el hat de los agricultores en ese caso tenemos cap ok que sería una gorra ok cap and hat ok son dos diferentes hat and cap en el caso de la chica tenemos un sweater sweater gloves que serían las guantes ok gloves gloves y en el caso de ella tiene frío entonces está utilizando boots ok boots aquí lo pronunciamos como que fuese una letra u ok boots ah jeans ok no me ha fijado jeans ok eso creo que lo manejamos bastante bien jeans ok en el caso del chico tiene shorts ok tenemos jeans en shorts ok que shorts lo podemos utilizar para pantaloncillos cortos de lona y también para calzonetas también le podemos llamar shorts ok shorts calcetines socks ok socks y aquí tenemos otra diferencia igual a la de shirt y t-shirt ok en el caso de los zapatos formales se le llaman shoes pero los que nosotros conocemos como tenis ok tenis como les decía tenis es un deporte en inglés así que en este caso tenis sería en inglés sería sneakers ok casi igual que el chocolate ok sneakers nada más que el chocolate lleva una c antes de la k ok sneakers ok en este caso esos zapatos deportivos o lo que nosotros llamamos tenis ok sneakers luego tenemos pijamas que en inglés sería pajamas ok pajamas sería con a pajamas y también tenemos traje de baño que serían swimsuits ok se acuerda de la palabra suit que era traje ok jacket and pants en este caso tenemos traje de de baño ok o para para nadar swimsuits ok swimsuits así que vamos a hacer nuevamente vamos a ver si nos acordamos de la pronunciación ok vamos a ver rosa como hacíamos sombrero hat hat excellent ajá thank you me escucha si ahorita ya lo escucho ajá excellent thank you vamos a ver elizabeth como decimos gorra o cachucha como nosotros reconocemos elizabeth cap cap excellent ajá cap thank you selvin como le decimos camiseta t-shirt t-shirt y como sería camisa de vestir selvin se acuerda shirt ajá shirt ok excellent ajá así que shirt tenemos camisas un poco más formales y camisetas independientemente del color si tiene estampados o lo que sea sería t-shirt ok t-shirt vamos a ver pamela como decimos suéter 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 excellent ajá guantes let's say guantes vamos a ver rene ruiz como decimos guantes gloves gloves ok excellent acá de hecho no son simplemente los guantes de 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 algodón por ejemplo para el frío sino que por ejemplo las personas que se encargan de hacer aliment de 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 cocinar alimentos o incluso los doctores también utilizan gloves ok a esos esos mismos también se les llama igual gloves ok independientemente del material jeans está bastante está bastante fácil botas vamos a ver marielos como decimos botas boots excellent ajá recuerda lo pronunciamos como una u verdad boots ajá excellent vamos a ver bueno shorts creo que está bastante similar right calcetines vamos a ver gabriela calcetines how do we say that in english socks ajá excellent vamos a ver miguel como decimos tenis o zapatos deportivos sneakers sneakers ok y los zapatos formales como le llamamos shoes shoes excellent ajá thank you vamos a ver i'm going back to the top katherine hi katherine como le decimos a los pijamas que es muy similar nada más le cambiamos una letra hi good night serían pijamas ajá nada más que con a sería pijamas pijamas ajá pijamas excellent and vanessa rivera como decimos traje de baño es win swimsuit ajá swim swimsuit ajá swimsuit excellent ajá swimsuit ok nice ahora ya tenemos ok ya tenemos todos estos elementos de acá espero que hayan identificado el que ustedes tienen puesto ahorita ok y vamos a practicar con ellos right now ok antes de eso vamos a incluir algunos elementos que probablemente no estaban ahí por ejemplo sandals ok serían sandalias ok o la jeans o la jeans que le llamamos nosotros verdad en este caso serían sandals ok sandals en el caso de los que no vemos mucho verdad like me en este caso serían glasses ok glasses que también es parte de los elementos que tenemos también digamos una pulsera independientemente del material ok le vamos a llamar bracelet ok bracelet ah ok por ahí me dicen licra también se dice igual ok es muy similar sin embargo es también eso le iba a decir es es leggings creo que es muy es muy famoso también leggings leggings o licra por ahí me decían pantuflas también slippers ok slippers son pantuflas ok slippers vamos a ver qué otros elementos andan por ahí y que no los hemos bueno que no estaban en la lista y que los quisieran decir reloj ah reloj ok aquí el reloj de pared es es clock verdad así nosotros creo que lo conocemos bastante común como clock pero en el caso de brazalete sería watch ok watch hay otra palabra también que podemos utilizar pero es un poco más larga y más difícil de pronunciar ok así que nos vamos a quedar con watch watch anillos anillos ah ok rings 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 serían plural verdad así que el singular sería ring voy a poner entre paréntesis por eso usted lo quiere decir en plural cadena sería necklace se dice neck necklace eso se dice necklace camiseta ya la teníamos que era t-shirt ok es la diferencia entre camisa y camiseta t-shirt ajá permítame clock es el reloj de pared pero lo voy a poner por acá reloj de pared y watch es el reloj de mano ok necklace es cadena cadena necklace disculpe t-shirt las camisetas las que son así por dentro pegaditas las blancas como centros ah los centros ah ok los centros se dicen tank top pero no recuerdo si va junto o separado por ahí alguien más me preguntó dígame tengo una duda de unos términos que yo he escuchado he escuchado sandals que es lo más común pero he escuchado otros términos que le dan si hay ese mismo zapato o parecido que es flip 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 también se puede flip y cuál es la diferencia ninguna solo la escritora no son como zapatillas si zapatillas son flats pero aquí son flip flops son diferentes son como los zapatos pachos que le conocen las flats aquí son flip flops son como sandalias son como las llenas y si tank top va a ser así separado centros ok ok entonces dígame un pan un pan pans sí permítame sweatpants sweatpants son como le llaman pantalones para gimnasio como para sudor algo eso se traduce sweatpants ajá sweatpants ajá esos son los pants no son como pants aquí lo voy a poner así pants ok sweatpants ajá alright ahora para hacer las oraciones vamos a tener dos opciones todo va a depender si es singular o plural ¿verdad? todo va a depender si es singular o plural entonces si usted lo que tiene es nada más uno ok ahí va a decir I'm wearing a y me va a decir la palabra por ejemplo I'm wearing a shirt ok I am wearing a bracelet ok a bracelet ok ahora lente yo sé que es nada más un lente o sea es un par de lente ¿verdad? pero la palabra está en plural entonces tengo que no voy a utilizar a ok cuando la palabra está en plural aunque sea una cosa por ejemplo shorts por ejemplo estoy usando shorts ok aunque no se vea ok estoy usando shorts pero la palabra shorts ya está en plural entonces no puedo utilizar a a lo voy a utilizar cuando sea singular ok cuando sea singular cuando la palabra sea en singular ahora si la palabra de por sí ya está en plural nada más tengo que decir I'm wearing por ejemplo in my case I am wearing shorts I am wearing slippers ok I am wearing slippers and I'm wearing glasses ok así que ahí tenemos las dos opciones una es para singular cuando la palabra que usted va a utilizar está en singular y la otra sería para plural ok así que hay que poner una más atención en eso para utilizar o no utilizar a ok a este a mí también me parecía de que se escribía con A si empezaba con sílaba y con AN si empezaba con vocal yeah that's a good example too quiero ver si tenemos uno que empiece con con vocal déjame ver no 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 tenemos ninguno que empiece con con si no tenemos ninguno que empiece con vocal entonces por eso no les hacía mención de esa parte pero si si hubiese un un elemento de de ropa que empiece empezara con vocal ahí se tendríamos que utilizar AN ¿verdad? pero ahorita estamos haciendo nada más de manera así de manera básica alright así que la pregunta es what are you wearing right now ok ahora nosotros en español decimos yo estoy usando y usted dice que es lo que está usando ¿verdad? ahora hay una gran diferencia entre el verbo use y wear ok déjeme decirle que no son iguales ok use use no se puede utilizar para cuando hablamos de ropa ok eso es imposible ok no se puede utilizar cuando hablamos de ropa en inglés decimos vestir ok yo estoy vistiendo camiseta yo estoy vistiendo zapatos ok en inglés no decimos use ok sino que tendremos que tenemos que utilizar la ley wearing ok o wear que en ese caso sería el verbo vestir ok así que ese es el que vamos a usar ahorita no vamos a utilizar use porque use se utiliza para otras cosas pero no para ropa ok así que el verbo utilizar sería wear ok así que acá lo he cambiado para hacer referencia a lo que estamos usando ahorita ok que va a ser algo que vamos a ver el día de mañana pero ahorita quiero que nada más lo utilice para la ropa ok I'm wearing o I am wearing a cuando es singular o I am wearing y luego plural ok vamos a ver lo voy a preguntar a vamos a ver Roberto Roberto Ríaz what are you wearing right now I am wearing a shirt only a shirt yeah I am wearing centro sería tank top a tank top uh-huh ok that's only that only that ok ok let's see thank you thank you let's see Vanessa Muñoz what are you wearing right now I'm wearing a sweatpants ajá uh I'm wearing a blouse ajá I'm wearing a sweater a sweater ok en ese caso que me dijo sweatpants la palabra termina con eso entonces tenemos que utilizar nada más I'm wearing ok I am wearing sweatpants excellent ajá ok excellent thank you let's see eh María Reyes what are you wearing right now I am wearing um legging t-shirt y slippers en slippers ok ajá en ese caso como leggings está en plural tenemos que utilizar la segunda ¿verdad? I am wearing leggings ajá porque I am wearing leggings ajá excellent ok thank you let's see Vanessa Rivera what are you wearing right now I'm wearing a t-shirt and shorts and shorts ok excellent ajá nice thank you eh Katherine what are you wearing right now este disculpí una pregunta como se dice blusa blouse blouse entonces sería I am wearing a skewer sweater blouse and a blouse ok ajá ok nice ahí sería sweater 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 ajá sweater ok excellent thank you vamos a ver Patricia what are you wearing what are you wearing right now I am wearing sweatpants I am wearing t-shirt I am wearing sandals I am wearing sandals ok excellent let's see Jamie what are you wearing right now I am wearing a blouse I am wearing pants pants ok excellent ajá nice Midori what are you wearing right now I am wearing a sweet pants blouse a blouse and sweater and a sweater ok excellent thank you let's see Selvin what are you wearing right now I am wearing sweater and shorts and shorts ok excellent Elizabeth what are you wearing right now I am wearing leggings and sweater y sneakers sneakers ok excellent recordemos que para cuando es leggings vamos a utilizar la segunda porque es en plural ok I am wearing leggings alright excellent ok so más adelante les voy a preguntar a los demás ok lo que me falta now let's see what do you wear at home bueno creo que lo que me acaban de decir es lo que usan en la casa es lo que dicen en la casa ahora at work what do you wear at work ahí sí lo vamos a utilizar en presente ok at work I wear ok for example in my case en mi caso at work I wear pants I wear I wear my glasses ok I wear a shirt and I wear shoes ok that's me at work what about you what about you que hay de ustedes que utilizan en su trabajo ok at work let's see Pamela what do you wear at work Pamela no ahorita sino que en su trabajo at work I wear at work I wear jeans and t-shirt and flaps and flats ah ok flats and and only only that ok excellent thank you Pamela let's see Elizabeth what do you wear at work que usa en su trabajo disculpe teacher cual es la pregunta what what do you wear at work what do you ajá what do you wear at work ajá que utiliza en su trabajo ajá what do you wear at work let's see Rosa what do you wear at work Rosa si no vamos a ver Gabriela what do you wear at work yo 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 no trabajo aquí ah no trabajo ok vamos a cambiarla entonces ok dígame lo que estoy usando ahorita what are you wearing right now I'm wearing sandals ajá licra and a sweater and a sweater ok nice nice all right and finally at a party ok en una fiesta ok sería la misma pregunta what do you wear at a party ok en una fiesta what do you wear at a party ok let's see Miguel Rivera what do you wear at a party what do you wear at a party René en una fiesta ok high high sandals también verdad es parte del atuendo ¿cómo? high sandals zapatos ahí serían high heels high heels ajá high heels ajá dígame René ok pretendo ser una party formal i am a suit i am wearing suit i am wearing shoes ajá i am tie ajá i am belt a belt ok ok excellent you wear a suit a belt and shoes nice let's see Marta Gamero what do you wear at a party i am wearing dress en ay se me olvido como se dice tacón alto puede decir heels o high heels high heels ok excellent thank you let's see Mercedes what do you wear at a party i wear a skirt a belt and boots and boots oh wow nice ajá and finally Rodolfo what do you wear at a party Rodolfo disculpe profe cuál era la pregunta ajá que utiliza en una fiesta que viste en una fiesta what do you wear at a party ajá shirt i wear a shirt i wear i wear ¿cómo se decía cadena? necklace 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 sneakers sneakers y pants o jeans no sé cuál jeans jeans ok excellent thank you Rodolfo thank you alright now the second part la segunda parte de esto es ahora ver la cuestión de los colores ok porque ahorita ya vimos los elementos pero también yo sé que muchos de nosotros elegimos la ropa por colores ¿verdad? así que vamos a ver una pequeña conversation acerca de esto por acá vamos a ver algunas de las palabras que vamos a ver el día de mañana así que me tienen paciencia en esa parte ok vamos a practicar esa pequeña conversation y luego vamos a pasar a ver los colores alright así que me escucha y si tiene alguna duda acerca del vocabulary lo podemos ver ahorita pero hay algunas palabras que las vamos a ver el día de mañana alright así que vamos a empezar great our clothes our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they they're mine I'm sorry ok vamos a ver vamos a ver alguna palabra por acá vemos que hay bastantes palabras de ropa que ya utilizamos ¿verdad? vamos a ver ¿alguna palabra o palabras nuevas que vean por acá? white red 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 light blue blouse light blue ok ya vamos bueno blouse sabemos que es blusa ¿verdad? light blue es un color ya lo vamos a ver qué significa ok así que ahí lo vamos a tener pendiente para que ya lo veamos en los colores light blue ajá otro más blue yours ok también white white eso lo vamos a ver el día de mañana perdón lo vamos a ver el día de mañana white mine ok clothes clots ok clots disaster 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 ok nice and whose whose excellent alright nice ok let's take a look at some of these parts ok vamos a ver algunas de esas de esas palabras right significa genial ok right ok our clothes nuestra ropa ok our clothes nuestra ropa dry significa seco ok como cuando ya salió el sol y sacó la ropa ¿verdad? dry dry así se dice dry significa seco ok nuestra ropa ya está seca our clothes are dry white lo vamos a ver dentro de un ratito light blue también lo vamos a ver dentro de un ratito yours lo vamos a ver el día de mañana pero significa tuyo is it yours es tuyo y luego es lo contrario it is mine ah es mío ok eso también lo vamos a ver el día de mañana pero la pronunciation sería yours y acá sería mine mine disaster desastre ok it is a disaster es un desastre and finally whose whose significa de quien de quien ok de quien son estos jeans así se traduce la la pregunta completa ok whose jeans are they de quien son estos jeans o esos pantalones así que ahí tenemos la conversation lo voy a decir una vez más y luego lo vamos a practicar ok great great our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all of our clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they ah they're mine i'm sorry ok so we're going to practice ok vamos a practicar esto en grupitos les voy a mandar la conversation a whatsapp ok para que la tengan ahí para que la puedan observar disculpe si quiera a mí no me metan en grupo porque tengo muy mala señal solo puedo escuchar para participar me cuesta un poquito ok no problem no problem ok thank you alright así let's work in groups ok vamos a trabajar en grupos por ahí le va a aparecer la invitación así que por favor la acepta alright si por casualidad está con rosa ahí no se preocupe rosa no va a participar porque dice que le está fallando el internet ok así que let's practice y luego regresamos acá ok tres minutitos y luego regresamos acéptale por favor la invitación ok excelente si quieren empiece empiece entonces ajá correct tú eres pat no si si quiero se sea pat y después cambiamos ok 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 sí we can see it thank you lo podíamos ver ya ya hoy sí si quiere empezamos si quiere empezar como pat no sé quién quiere ser de julie a mí me dice vanessa ¿está bien jackie? es yours no it's not not mine wait this is mine it's a disaster oh no i i are close a serie greet or close are dream where is mine new blue blouse what what's it is i like blue blouse it's 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 no my sorry ok ok si gusta marta entonces para que participe marta hi i i can't do it with you marta great 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 our closet are dry where is my news blues what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours no no it isn't not my what is my is a disaster oh no all of our blouse are light blue here's here's the problem is this new blue jinx whose ah whose jeans are they uh they're mine i'm sorry okay excellent thank you okay 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 welcome back yes nice okay now regarding the colors okay hablando ya de los colores por acá tenemos todos los colores como se para que sus compañeros terminen de aparecer por acá voy a repetir los colores una vez y así que usted puede identificar una prenda para que para que me diga un color okay por ejemplo en mi caso yo voy a utilizar my shirt okay y eso es lo que vamos a practicar dígame si una consulta solo ahí en la conversación cuando dice no it's not my way it's my que significa ahí wait ah espera no no es el mío no como no no es mío espera es mío okay 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 yeah no problem all right así que creo que ya están todos por acá all right to say quiero que ahorita identifiquen uno de esos colores de acuerdo a una de las prendas que están usando ahorita okay por ejemplo en mi caso yo voy a describir my shirt okay pero primero vamos a ver la cuestión de la pronunciation okay así que ya aquí vamos a ver varios de los colores que teníamos en la conversation right así que primero tenemos por acá lado izquierdo tenemos varias tubitos de color okay tenemos white que sería color blanco luego tenemos gray que sería color gris pero tenemos dos tonos de gray okay tenemos light gray que sería un gris claro okay a eso se refiere light okay claro light gray y lo contrario sería un dark gray que sería un gris oscuro okay así que ese tipo de tonos lo vamos a ver en varios colores así que tenemos gray que sería el color general light gray que sería el gris claro y dark gray que sería el gris oscuro luego luego tenemos beige okay beige que es el color beige creo que todo el mundo lo conocemos brown que sería el color café no es coffee okay coffee es el que se toma okay ese es brown okay que sería el café de ese café tenemos dos tonos light brown y dark brown okay que funciona igual que con gray okay ahí nada más tenemos que saber el principal y luego vemos si es claro o si es oscuro okay light or dark y luego tenemos black ¿verdad? black esa tonalidad de light y de dark creo que casi siempre la tenemos para todos los colores ¿verdad? pero sin embargo ahí tenemos algunos ejemplos luego vamos a ver los otros colores okay red red pink que sería rosado okay pink orange orange yellow yellow luego tenemos el color principal que sería el verde green green luego tenemos los dos tonos okay light green y dark green okay light green y dark green luego tenemos el color principal que sería el azul blue y tenemos las dos tonalidades ¿verdad? light blue que sería como el celeste light blue y dark blue y finalmente tenemos el purple purple ¿ok? ahorita voy a describir mi camiseta my shirt perdón mi camisa my shirt is pink and dark blue ok así que la oración así que la oración es muy fácil yo lo digo my por ejemplo my pants my shoes ok my shirt my t-shirt ok y luego digo el color ahora si la palabra es en plural ok ahí tendría que utilizar are ok así que vamos a ver ese ejemplo ahorita por ejemplo my shirt is y luego digo el color o los colores ¿verdad? y en el caso de los plurales por ejemplo my pants ok como está la palabra en plural tengo que decir are ok aunque solo sea un par de pantalones tengo que utilizar are ok así que tengo que tener cuidado y con singular en plural ok así que eso es lo que vamos a ver ahorita así que elija un uno de los de los de los elementos que está vistiendo y me dice qué color es ok vamos a ver vanessa vanessa Rivera tell me dígame uno my t-shirt is on red my t-shirt is red excellent ajá nice Jackie dígame uno please my my t-shirt my t-shirt is black my t-shirt is black excellent ajá Mercedes dígame uno please ok my pajamas are white and dark blue ah ok my pajamas are white and dark blue nice Patricia my pants are gray my pants are gray excellent Jamie dígame uno please my my blouse is yellow and green ah ok excellent ajá maría reyes my t-shirt is light blue excellent ajá nice and selvin my t-shirt is blue and white ajá ok blue and white ajá blue and white ok excellent ajá nice alright entonces ahí es donde combinamos los dos temas ok el día de mañana vamos a a empezar a ver ya una de las una de las secciones que podemos completar ok pero esa es parte del vocabulary que quería practicar el día de ahora con ustedes que era la parte de la vestimenta y de los colores ok que no se nos olvide para el día de mañana ya que el día de mañana vamos a hacer un repaso de ambos ok vamos a hacer un repaso de ambos y que espero que se acuerde de las diferentes partes de de ropa que tenemos y también de los colores alright antes de retirarme muy rápido le quiero recordar que eh el examen se tuvo que haber terminado durante el fin de semana pero eso no quiere decir que no lo pueda seguir realizando en caso usted no lo haya finalizado ok la idea es que lo finalice durante el fin de semana o que lo haya finalizado durante el fin de semana pero si por casualidad aquí ya motivo eh tuvo dificultades todavía tiene esta semana no hay problema ok pero que no pase de la siguiente semana porque aparte de que tiene el examen se le va a acumular todo lo de esta semana y lo de la siguiente ok ya la otra semana terminamos el el módulo y para el día de viernes tiene que estar terminada toda la plataforma ok así que thank you so much gracias a todos por su participación have a good night si tienen cualquier duda por ahí estoy disponible siempre en whatsapp ok no tenga pena en escribirme and see you tomorrow ok bye 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 good night good night good night good night good night